¿Qué tal? Me da mucho gusto poder acompañarlos a través de Telediario Vespertino, información relevante del pronóstico del tiempo definitivamente, y es que a pesar de que las condiciones de escasa nubosidad están dominando y vaya que las temperaturas van en aumento, se esperan cambios relevantes. Por lo pronto, aproveche de estos días con escasa nubosidad y de que las temperaturas van aumentando, esperando tardes agradables, incluso cálidas, esto al menos válido hoy y mañana, porque a partir del jueves llega un frente frío y empiezan a cambiar las condiciones, vamos a verlo un poquito más adelante. Por lo pronto, en cuanto a los detalles del día de hoy, la temperatura máxima es de 26 o 27 grados, el cielo totalmente soleado, se mantiene dominando, y para esta noche vamos a finalizar este día con 18 grados, también ausencia de nubosidad, solamente considerar el ambiente un poquito fresco al finalizar esta jornada. En cuanto a los detalles de mañana miércoles, alcanzamos hasta 32. Vaya que el ambiente cálido domina, el cielo soleado, esto antes de que el jueves llegue este sistema frontal que le hemos estado mencionando, y cambien drásticamente las condiciones. A partir del jueves por la noche algunas lluvias, en el transcurso de la jornada empieza a refrescar, empieza a incrementar la nubosidad, hablando de una mínima de 4 grados, y la máxima que estará solamente sobre los 14, pero la temperatura mínima el jueves se va a reportar durante las últimas horas, así es que va bajando gradualmente. El viernes, atención, incluso con posibilidad de agua nieve, y es que la temperatura se va hasta los 2 grados como mínima. En otros sectores alejados de la ciudad puede bajar un poco más hacia las zonas rurales o zonas de campo. En el caso de Monterrey, para el viernes si acaso alcanzamos 5 o 6 grados, y así las cosas también para el sábado, aunque ya sin precipitación, pero nuevamente muy frío por la mañana, 3 grados y máxima de 13. Así es que hay que estar muy pendientes y considerar en cualquier actividad del fin de semana este cambio tan drástico. Ahora sí, vaya que el frío nos va a estar acompañando. Y mire, antes de despedirme, quiero...